Esta historia dice así, María José Gracias Cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma Me desangra el alma Y es andar El sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo En el corazón Escapar por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo Por negar tu ausencia Esto se te atalla bien Con dura tan onda Que quiebre pedazos de razón Esto se te ha desnuda De dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que vuelve al fondo de la luz Que quema por dentro mi sueño y mi canal Esta ausencia de hielo Que tiene silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que la Dios sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esto se te a mí grita Que se acaba la vida Porque no volverá Porque no volverá Ya lo ves Tu partida no condujo a nada Porque nada es el tiempo a la sombra de mi soledad Ya lo ves Ya lo ves Derrotado y sin hallar a la cama Quedaría por verte Y olvidarlo toda Y olvidarlo toda Que se acaba la vida Que se acaba la vida De silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que la Dios sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esto se te a mí grita Que se acaba la vida Porque no volverá No volverá Gracias María José Gracias David